En la sesión del día de hoy vamos a observar, vamos a analizar los modelos de la competitividad. Para poder operacionalizar los conceptos que habíamos visto en la sesión anterior, tenemos que tener una serie de consensos de acuerdo al concepto que vamos a utilizar. Después de que tengamos el concepto, vamos a utilizar ese concepto y lo vamos a poner en un modelo, que va a ser básicamente el modelo del Mainstream. En principio, la presentación se va a dividir. Primero, vamos a dar el concepto que el Mainstream ha tenido para la competitividad. En segundo término, vamos a hablar del modelo en sí de la competitividad, hecho por el señor Michael Porter y la Escuela de Negocios y Competitividad de la Universidad de Harvard. Y después, vamos a hacer algunos modelos que son críticos a este primer modelo del Mainstream. Finalmente, daremos algunas conclusiones y daremos pautas para presentar otras herramientas que son requeridas para el análisis de la competitividad. Entonces, así podemos empezar primero con el concepto que vamos a decir que es consensuado por parte de la Escuela de Negocios y Competitividad de la Universidad de Harvard. Como habíamos mencionado anteriormente, el que lidera esta escuela es el señor Michael Porter, en principio con sus estudios de los ochentas y de los noventas, Un Competitivismo es su primer libro, y la ventaja competitividad de las naciones es que reúne toda esta serie de factores y determinantes que van a explicar, según su concepto, la competitividad. Para esto, hemos tomado una definición que se puede extractar de la página web del Instituto de Competitividad y Negocios de la Universidad de Harvard, como Aquí como vemos, este primer extracto nos dice que la competitividad es igual a productividad. Aquí ya existe un debate presentado entre los que abogan por las escuelas de estrategia y los que abogan por la economía en sí. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tenemos una definición de productividad, nosotros vamos a decir que dados unos insumos, se va a producir aún más, y ya para eso existe productividad. Pero, ¿por qué vamos a usar un concepto nuevo para decir competitividad? Pues la verdad, según los economistas, y en este caso puedo citar al señor Paul Krugman, no requeriríamos de una definición adicional para competitividad. ¿Por qué competitividad es igual a productividad? Pero digamos, eso es parte del debate. Continúa la definición. Unas políticas macroeconómicas sólidas en instituciones políticas y jurídicas estables son condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía próspera. Aquí ya hablamos del primer nivel de análisis que habíamos visto en la sesión anterior, el nivel macro, que habla específicamente de los agregados y está localizado en la unidad de análisis PAIS. Como ven, pues hay un encadenamiento entre lo que habíamos visto en una sesión previa respecto al nivel de análisis, el nivel macro, y la unidad de análisis PAIS. Continúo. La competitividad se basa en los fundamentos micro de una nación. Estos son la sofisticación de las operaciones y estrategias empresariales y la calidad del entorno empresarial microeconómico en que compiten las empresas. Entonces, como teníamos un nivel de análisis macro, ahora lo vamos a llevar al nivel de análisis micro, donde están precisamente las empresas, donde van a estar principalmente los agentes que van a movilizar todas estas estrategias que mencionábamos, sus operaciones y, pues, básicamente la calidad del entorno. Entonces, aquí conjugamos el nivel macro, por un lado, y el nivel micro, por el otro. Entonces, en conclusión, la comprensión de los fundamentos microeconómicos de la competitividad es fundamental para la política económica nacional. Entonces, como vemos, si no se desarrolla un ambiente microeconómico estable, no podemos llegar en ningún momento a tener, pues, una competitividad macro a nivel de países. Y digamos que, pues, teniendo en cuenta la discusión que ya se venía percibiendo entre productividad y competitividad, lo que sí podemos asumir es que son necesarias unas condiciones preliminares de tipo micro para ser competitivos a nivel macro. Es así como entramos a una segunda parte en nuestro análisis y va a ser, básicamente, el diamante de la competitividad de Michael Porter. Cuando nosotros hablamos de un concepto como el que mencionamos anteriormente, necesitamos operacionalizarlo. ¿Y cómo se operacionaliza? Básicamente, a través de un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación de lo que vemos nosotros en la realidad. Y, pues, el señor Michael Porter, en la ventaja competitiva de las naciones, realiza un modelo que él menciona como el diamante, el diamante de la competitividad de Porter. Así se denomina en la literatura académica. Y está constituido, básicamente, de seis elementos o determinantes, como él lo llama. Cuatro de esos determinantes son determinantes endógenos. ¿Qué quiere decir endógenos? Lo que quiere decir es, básicamente, que son, pueden ser modificados por la empresa, que va a ser nuestra unidad de análisis. O puede ser modificados por la industria, que puede ser también nuestra unidad de análisis. O puede ser, incluso, modificado por el país, si ya tomamos una unidad de análisis nación, obviamente, bajo el nivel de análisis macro. Pero llevemos todo el contexto a la empresa. Básicamente, vamos a decir, entonces, que hay cuatro determinantes endógenos, es decir, que son modificados por la empresa, y dos determinantes que son exógenos. Es decir, que la empresa no tiene ninguna competencia para poder modificarlos. Más adelante, vamos a ver que hay algunas críticas al respecto de esta endogeneidad y exogeneidad de los conceptos. Entonces, llevemos nuevamente el modelo. Cuando nosotros mencionamos los determinantes endógenos, estamos hablando, básicamente, de condiciones de los factores. Estamos hablando de condiciones de la demanda. Estamos hablando de industrias relacionadas y de apoyo. Y, finalmente, el contexto para la estrategia y rivalidad empresarial. Estos son los cuatro determinantes endógenos. Y hay dos determinantes exógenos, es decir, que no son controlados por la empresa, y estos son el gobierno y el azar. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos determinantes por separado. Y vamos a empezar con condiciones de los factores, que, como habíamos visto también en la sesión anterior, pues parte de ese modelo teórico de los clásicos, con Adam Smith y David Ricardo, en donde dice que hay, básicamente, tres factores de producción, capital, tierra y trabajo. Esos son los factores. Entonces, como son condiciones de los factores, ya en un término de competitividad, necesitamos agregar nuevamente otros elementos. Básicamente, la innovación. Entonces, podemos decir que las condiciones de los factores se inician con la ventaja comparativa como teoría básica. Después de esto, podríamos decir que, entonces, los factores de producción, tomando la ventaja comparativa, son capital, trabajo y tierra. Y que estos dependen de la eficiencia económica como primer concepto, que es eficiencia económica básicamente cuando tú no tienes que sacrificar de un factor para producir más. Es decir, hay un equilibrio en el sentido de Pareto. Está el término de productividad. Cuando se utilizan unos recursos escasos y unos recursos limitados, tú puedes aumentar la producción. Entonces, se dice que es productivo. Y hay un poco la relación y el debate que existe con el señor Krugman de acuerdo a lo que es competitividad y que es productividad. Y finalmente, pues, la transformación de valor. Pero para esta transformación de valor, nosotros tenemos que incluir un elemento adicional. O sea, cuando nosotros hablamos de transformación de valores, convertir capital en tierra o convertir trabajo en capital. Que es básicamente la misma teoría de la energía. Se transforma, pero no se crea ni se destruye. Cuando nosotros hablamos de competitividad, nosotros tenemos que crear valor. Y esa es una de las primeras diferencias entre el concepto clásico de la ventaja comparativa, en donde se transforma el valor, y el concepto de ventaja competitiva, en donde se crea valor. Para eso, entonces, para crear valor, se incluye el conocimiento de tecnologías de carácter científico, técnico, de mercados, de procesos, que afecta la cantidad y la calidad de los bienes y servicios. Eso no es otra cosa que la innovación. Entonces, como mencionábamos anteriormente, en ventaja comparativa, nosotros estamos hablando de transformación de valor. En ventaja competitiva, estamos hablando básicamente de creación de valor. ¿A partir de qué? De capital, de tierra y trabajo. Uno podría pensar, pero ¿cómo puede crear uno más tierra? Pero ya lo estamos viendo en las islas que se están haciendo, por ejemplo, en Dubái. En capital, se puede crear mayor capital agregando innovación a las herramientas que tenemos. Y trabajo, obviamente, con nuevos procesos, podemos crear valor. Entonces, ahí ya se percibe muy explícitamente la diferencia entre ventaja comparativa por un lado y ventaja competitiva por el otro. Otro de los determinantes endógenos de la competitividad son las condiciones de la demanda. ¿Qué es la demanda? Básicamente, estamos hablando de los consumidores. ¿Quiénes reciben esos productos? ¿Quiénes reciben esos bienes y servicios? Y aquí hay un punto fundamental en el concepto de Porter. Porter dice que el mercado doméstico, la demanda doméstica debe ser lo suficientemente sofisticada para ya poder internacionalizarme. Como vamos a ver posteriormente, esto va a ser, digamos, un problema y un punto de discusión en el debate porque no necesariamente usted tiene que ser sofisticado en su demanda doméstica para poder exportar. Hay veces que usted, su mercado no está en el país, sino que tiene que ir directamente fuera de sus fronteras. Y, pues, digamos que esta sería una de las primeras críticas que se da al modelo de Porter. ¿En qué determinantes está en función de la demanda? La demanda está en función de los precios de los productos propios, los precios de los productos sustitutos, los precios de los productos complementarios, obviamente de los gustos y de las preferencias de esa demanda y de las exigencias de los compradores, del ingreso real que tienen los habitantes que van a consumir su producto o su servicio, el crecimiento de ese ingreso, la cantidad de consumidores y, obviamente, la proyección que tienen todos estos elementos en el futuro. Entonces, como vemos, pues, no es una condición simple. O sea, hay muchos determinantes que me van a influir en esa demanda y, pues, que yo tengo que tener en cuenta para el análisis de la competitividad utilizando este único determinante. La demanda interna, según el señor Michael Porter, se internacionaliza e impulsa los productos y servicios en el extranjero. Entonces, si usted es sofisticado nacionalmente, tiene la posibilidad de internacionalizarse. Pero esto puede ser un problema porque hay algunos consumidores que, pues, simplemente en su mercado doméstico no están interesados en su producto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Buscar mercados afuera. Entonces, como mencionamos, esta es una primera crítica al modelo de Michael Porter. El tercer determinante del diamante de la competitividad del señor Porter son las industrias conexas y de apoyo. Aquí aparecen dos conceptos que son de integración. La integración vertical, que es cuando estamos hablando de diferentes sectores dentro de nuestra cadena de suministro. Es decir, si yo soy un productor, tengo que mirar quién me provee hacia atrás y a quién le voy a distribuir hacia adelante. Estamos ahí hablando de integración vertical. Por otro lado, están los conceptos de integración horizontal, que es los que están en mi mismo sector. Es decir, productores como yo, que, pues, de alguna forma nosotros estamos tratando de cooperar o igual también de rivalizar para nuestro producto, para nuestro servicio. Entonces, esas industrias conexas y de apoyo son las que nos crean, de alguna forma, valor. Por un lado, están las industrias de proveedores competitivos a nivel mundial. O sea, ya no estamos hablando solamente de nuestros proveedores vecinos dentro del país, sino también estamos hablando de proveedores internacionales que pueden, de alguna forma, darnos una ventaja por precio o por calidad que no podemos encontrar aquí en el mercado doméstico. Entonces, estos son industrias que nos ayudan, las industrias de apoyo. Por otro lado, están las industrias conexas competitivas en el ámbito internacional con capacidad de coordinar y compartir actividades en la cadena de valor cuando compiten o generan productos complementarios. Nosotros podemos ser también proveedores de otras industrias. Y de esa forma estamos conformando estas industrias conexas y de apoyo. Ahora, si estamos en el mismo nivel, o sea, si ellos son productores, estamos hablando de industrias conexas y de apoyo de tipo horizontal. Si estamos hablando adelante, cuando estamos mandando a distribuidores, estamos hablando de integración vertical hacia adelante. Y si estamos hablando de nuestros proveedores, estamos hablando de integración vertical hacia atrás. Aquí hay un concepto fundamental que nosotros debemos tener en cuenta y que son los clúster. Que los clúster, y vamos a tener un capítulo aparte para este tema, son empresas que cooperan y rivalizan en un lugar determinado. De esta forma, pues, ahí se ve explícitamente cuáles son las relaciones entre las industrias conexas y de apoyo. El último determinante endógeno de la competitividad, según el modelo teórico del señor Michael Porter, es estrategia, estructura y rivalidad de las compañías. Es quizás aquí donde se ve la dinámica de la competitividad. Aquí es donde se mueven las empresas para ser más estratégicas, para desarrollar nuevos procesos, nuevos productos, nuevos procesos de mercadeo, de distribución y de producción para ser más competitivos. Las metas que se desean alcanzar y la motivación de la fuerza laboral y de los directivos. Entonces, ya empezamos a ver vínculos entre este determinante endógeno con los otros. El grado de rivalidad interna que se tiene, o sea, me refiero a las otras empresas que son competidoras de nosotros en el entorno nacional, son también motivadores de esa competitividad. Pero recordemos que también hay un entorno internacional que cada vez se está presionando más y que, por tanto, pues, requiere también ser mirado. Hay un modelo que también va a ser una sesión posterior que es el modelo de las cinco fuerzas. También descrito por el señor Porter, pero que tendrá un capítulo aparte y pues vamos simplemente a mencionarlo en este momento para que se tenga ya en cuenta y poder un poco investigar al respecto, pero que es la base de lo que es este punto de estrategia, estructura y rivalidad de las compañías. Estos son los cuatro determinantes del diamante de Porter, los cuatro determinantes endógenos, pero estos cuatro determinantes no hacen nada si son tomados individualmente. ¿Qué es lo que requiere el diamante de Porter? Que haya una interrelación entre los cuatro determinantes. Esa interrelación es lo que me va a dar la posibilidad de yo ser competitivo. Y como son endógenos, la empresa puede modificar, puede modificar sus factores creando valor, puede modificar su estrategia haciendo nuevos procesos, por ejemplo, puede modificar, pues, de alguna forma su demanda dando nuevos productos y diciendo que la demanda, pues, se adapte un poco a esos productos. puedo buscar nuevos proveedores o hacer que mis proveedores compitan por lo que yo les voy a comprar. Y de todas formas, lo importante, como les mencionaba anteriormente, no es ver estos determinantes individualmente, sino verlos relacionados. Para completar el diamante de la competitividad del señor Porter, tenemos dos determinantes exógenos, es decir, que no son controlados por la empresa. Los dos determinantes exógenos son el gobierno, por un lado, y el azar. Cuando hablamos del gobierno, es muy claro, pues, para algunos, que el gobierno no tiene, o sea, las empresas no tienen injerencia sobre el gobierno, pero el gobierno sí tiene injerencia sobre las empresas. Este proceso de gobierno a empresas es muy claro a través, por ejemplo, de subsidios, apoyando no solamente la producción, sino apoyando también los procesos de importación, por ejemplo, o de exportación, ¿sí? Subsidiada. Políticas educativas capacitando al personal, entonces ahí, por ejemplo, afectaría directamente las condiciones de los factores en su tema laboral. La regulación o desregulación en diferentes temas, poniendo más impuestos, por ejemplo, a los productos que se consumen, eso es una labor del gobierno. El establecimiento de normas y regulaciones locales en los productos, ahí cuando estamos hablando de que deben tener ciertas etiquetas, de que deben tener ciertos componentes. La compra misma del gobierno por parte de bienes y servicios, como sabemos, el gobierno es uno de los mayores clientes para muchas empresas. Las leyes fiscales, ya lo mencionamos, respecto a los impuestos. La regulación antimonopolio, también la posibilidad de que yo pueda comprar a mi competidor, también eso es muy regulado y pues de alguna forma ahí se observa, bueno, el gobierno tiene mucha injerencia en la empresa. La pregunta que se hace por Teres, bueno, ¿es la empresa posible para la empresa tener injerencia sobre el gobierno? Él dice que no. ¿Sí? Por eso, por esa razón, básicamente el gobierno es un elemento exógeno. Como veremos posteriormente, pues habría una discusión respecto a si realmente el gobierno es exógeno o no lo es. Y el último determinante exógeno del diamante de la competitividad del señor Porter es el azar o los eventos fortuitos. obviamente nosotros no podemos controlar un huracán, no podemos controlar un terremoto y tampoco podemos controlar incluso guerras, ¿sí? Que se producen de alguna forma de efectos que no son controlados por la empresa y este pues sí no habría ninguna discusión respecto a su exogeneidad. Las empresas no son, no es posible para ellas controlar este factor. Bueno, como vimos en el diamante de la competitividad del señor Porter hay dos críticas básicas. la primera está en cuanto a la demanda doméstica. La demanda doméstica no necesariamente es la que motiva a los productores a producir, ¿sí? Ellos no tienen que ser, la demanda no tiene que ser sofisticada para que yo pueda producir y vender internacionalmente. Eso por un lado. Por el otro lado es la exogeneidad del gobierno. O sea, realmente es factible que el gobierno pueda ser influenciado por las empresas ya lo vamos a contestar de alguna forma. Entonces, respecto al primer término pues hay unos factores que son exógenos que pues pueden motivar y pueden un poco criticar esta versión de la demanda doméstica que son las multinacionales. La misma creación de las multinacionales nos hace pensar que tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras y de hecho las empresas ya no solamente son domésticas tienen filiales en otras partes del mundo y entonces pues ya de alguna forma se vuelven proveedoras de sus filiales y ahí ya estamos viendo pues que la demanda sofisticada no va a ser necesariamente la doméstica sino también la internacional. Por el otro lado las políticas comerciales y ahí podemos vincular un poco la parte gubernamental o sea las políticas comerciales no rigen únicamente para el mercado doméstico sino rigen también internacionalmente a través de organizaciones que se han creado como la Organización Mundial de Comercio que ha tratado digamos de estandarizar las regulaciones comerciales pero pues esto digamos que no es el hecho para todos los países porque hay algunos que pues tienden más a hacer relacionamientos con países directamente más que a nivel multilateral a nivel bilateral o plurilateral ya sea dos países o más y no multilateral como lo digamos lo estaría promiviendo la Organización Mundial de Comercio respecto a estas políticas comerciales. Es así como requerimos pues viendo estos dos conceptos que pues serían críticos para el modelo de Porter requerimos nuevos modelos para identificar que otros autores que otros académicos han revisado la competitividad como modelo como operacionalizar ese concepto que dimos al principio de esta presentación y para eso llegamos primero al señor Alan Ruckman quien elabora a partir del diamante de la competitividad de Porter un nuevo esquema y este esquema lo llama en primer lugar el pentágono de la competitividad ¿y por qué pentágono? básicamente porque asume una crítica respecto al gobierno el gobierno efectivamente puede ser influenciado por las empresas ¿y cómo puede ser esto? entonces el señor Ruckman explica básicamente lo que hace el gobierno lo que hacen las empresas es bueno vamos a organizarnos y vamos a pedir una baja en los impuestos para tener mayor competitividad o vamos a pedir un tipo de cambio favorable para nuestras exportaciones entonces de alguna forma ahí las empresas están influenciando al gobierno contrario a lo que decía Ruckman a lo que decía el señor Porter perdón y básicamente ¿por qué? porque pues esto ya nos va a decir que el gobierno no es exógeno sino es endógeno el gobierno modifica los cuatro determinantes del diamante pero también puede ser modificado por estos cuatro determinantes por las empresas entonces hay un efecto de doble vía no de una sola vía como lo explicaba el señor Porter entonces digamos que ese es el primer elemento y se vuelve entonces un pentágono son cinco los determinantes endógenos de la competitividad recordemos condiciones de la demanda condiciones de los factores estrategias estructura y rivalidad de las empresas sectores con exos y apoyo y el quinto gobierno entonces por eso estamos hablando del pentágono de Ruckman ayudando un poco a la explicación de la segunda crítica respecto al aspecto internacional Ruckman también elabora un segundo modelo al que llama el modelo del doble diamante de la competitividad y que es esto básicamente es configurar un diamante doméstico al estilo Porter donde se ven todos los cuatro determinantes interrelacionados y ver diamantes fuera del país es decir diamantes internacionales entonces hay como una competitividad doméstica y una competitividad global en este sentido entonces ya estamos digamos excluyendo el problema de la internacionalización que mencionábamos en cuanto a las condiciones de la demanda que decíamos que las condiciones de la demanda debía exigir una demanda sofisticada doméstica con el señor Ruckman lo que decimos es bueno existe esa demanda sofisticada doméstica pero también puede existir una demanda sofisticada internacional y para hacer ese análisis no solamente vamos a tomar la demanda las condiciones de la demanda doméstica sino también necesitamos las condiciones de la demanda internacional pero también necesitamos las condiciones de los factores internacionales y la estrategia estructura y rivalidad de las empresas internacionales y las industrias conexas y de apoyo internacional entonces de alguna forma ahí validamos las dos críticas al modelo del señor Porter por un lado la exogeneidad del gobierno y por el otro lado el factor de internacionalización que lo tomamos con el doble diamante han existido críticas respecto a la posibilidad de utilizar el modelo de Porter en países en desarrollo países en desarrollo como los países latinoamericanos países en desarrollo como algunos países de Europa del Este o países en desarrollo como África y para esto necesitaremos estructuras diferentes de explicación nuevos modelos entonces pues algunos se han inclinado por ser más específicos en cuanto a estos modelos y así aparecen autores como el señor Cho que es un coreano de Corea del Sur que explica básicamente el mismo modelo de Porter pero es mucho más detallado y pues como van a ver ustedes en la presentación pues básicamente lo que hace es un checklist de toda la información que se requiere en condiciones de los factores condiciones de la demanda en sectores con exos y de apoyo y pues en la estructura de estrategia y rivalidad de las empresas entonces lo que hace él es mirar todos estos determinantes con subfactores de manera específica entonces el país lo que tiene que hacer es como un checklist de qué tengo bien de qué tengo mal o las empresas también lo pueden hacer él además de agregar pues a estos cuatro determinantes esa especificidad habla de los factores humanos entonces ahí ya pone a los emprendedores por un lado pone a los políticos y a burócratas por otro pone a los mismos trabajadores y pone a profesionales gerentes e ingenieros esos cuatro grupos van a ser otros determinantes para modificar estos elementos que él llama elementos físicos factores físicos entonces por un lado están los factores humanos y por el otro lado están los factores físicos los factores físicos son los mismos de Porter los factores humanos son los que cambian esto nos da básicamente ocho factores de la competitividad del modelo y hay un noveno el noveno pues es el que es congruente con los modelos anteriores que es básicamente el azar y así conforma lo que él ha dado en llamar el modelo de los nueve factores de la competitividad de Cho un modelo más que crítico al diamante de la competitividad de Porter es un modelo complementario que construyó el instituto para el desarrollo económico el instituto alemán para el desarrollo económico GDI German Development Institute que básicamente configura dentro de su modelo amplio al modelo de Porter ¿por qué digo modelo amplio? porque básicamente lo que hace el instituto alemán de desarrollo es configurar varios niveles de análisis o sea vamos a agregar a los niveles de análisis que habíamos mencionado en una sesión anterior micro y macro dos niveles de análisis adicionales que vienen básicamente de otras disciplinas no de la economía o de la administración sino disciplinas como la sociología que pues de alguna forma complementan todo este bagaje económico que hemos tenido durante la presentación actual para ello agrega dos niveles el nivel meta y el nivel meso ¿qué es el nivel meta? básicamente es la orientación de la sociedad cómo se relaciona la gente las etnias la forma de aprendizaje su cohesión social es decir todos los aspectos sociológicos que circunscriben a un entorno económico entonces aquí estamos ya como premisa poniendo bueno hay un conjunto social que tiene dentro de sí la parte de política y la parte de economía es el circunscribir economía y política en lo social es lo que llama el Instituto Alemán de Desarrollo el nivel meta luego de este nivel meta nosotros incluimos el nivel macro ¿qué es el nivel macro? básicamente lo que habíamos mencionado en presentaciones anteriores respecto a la agregación de valor entonces cuando hablamos del conjunto de empresas del conjunto de individuos estamos hablando en términos agregados y que estudiamos ahí la estabilidad macroeconómica la estabilidad política y judicial del marco judicial por ejemplo el presupuesto público las políticas fiscales las políticas comerciales las políticas monetarias de competencia que básicamente son hechas ¿por quién? por el gobierno y el gobierno en donde está básicamente en términos de nivel macro en la unidad de análisis país entonces ahí ya tenemos un nuevo elemento dentro del modelo del GDI después llegamos al nivel meso ¿qué es el nivel meso? podría decir uno bueno es el que está dentro entre el macro y el micro pero ¿qué es lo que básicamente explica el GDI? dice que el nivel meso son políticas específicas para sectores específicos la teoría clásica nos había enseñado que pues nosotros debemos dejar al libre juego de oferta y demanda que escoja hacia dónde se deben asignar recursos o hacia dónde se deben jugar los actores de acuerdo a sus competencias en precios pero cuando hablamos de competitividad requerimos quizás algunos sectores específicos que jalonen al resto y eso es lo que hace el nivel meso aplicar políticas para esos sectores bandera y traerlos para que motiven a otros sectores a ser más competitivos y de hecho muchos de nuestros países de los países en desarrollo han utilizado este concepto porque pues digamos les es coherente con su economía países tradicionalmente en desarrollo como los latinoamericanos se basan en materias primas entonces cuáles son esos sectores que tienen que jalonar el resto de la economía pues las materias primas entonces vemos países que pues tienen muchas políticas específicas para el sector minero o para el sector agrícola y a partir de ahí desarrollan su industria su agroindustria y en algún momento pasan el nivel de desarrollo de industria a servicios digamos que ese es el jalonador básicamente dentro del nivel meso entonces ahí juegan un papel importante la estructura industrial el sistema de importaciones y exportaciones regional la infraestructura el ambiente la tecnología la educación y el trabajo entonces digamos que es una combinación de eso que habíamos mencionado del factor del nivel meta de la orientación de la sociedad y pues el nivel meso que ya pues es más específico y más relacionado con ciertos sectores y finalmente pues está el nivel micro que es donde vamos a colocar finalmente el modelo de la competitividad del señor porter entonces cuando nosotros vemos esos cuatro niveles meta macro micro meso y micro estamos viendo un sistema y es por eso que pues el modelo que el instituto de desarrollo alemán motiva se ha dado en llamar el modelo sistémico de la competitividad entonces aquí no solamente requerimos el relacionamiento entre los cuatro determinantes en el modelo de porter sino que también necesitamos el relacionamiento entre el nivel micro con el meso el nivel meso con el macro y el nivel macro con el meta entonces ese sistema nos va a permitir explicar la competitividad de los países los modelos de la competitividad son representaciones de la realidad pero no son camisas de fuerza y como modelos pueden ser modificados por eso cualquier duda cualquier pregunta puede ser incorporada en alguno de estos modelos para cualquier sugerencia comentario o pregunta pueden escribirme a lombanaj arroba uninorte punto edu punto com 3 3 3 4 3 4 6 5 6 7 7 7 ¡Suscríbete!